Canal 5, el canal de televisión de Angol presenta, hora de noticias, las informaciones en las voces de sus protagonistas. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, calidad y precios bajos todos los días, Lipi Gas, más cerca. Canal 5, buscamos la noticia y la informamos. Una camioneta con dos ocupantes cayó en Río Mayeco, en Angol. Autoridades y policías se reunieron por elecciones de este domingo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Comenzamos a revisar las noticias más importantes en el ámbito local. Comenzamos de inmediato con las informaciones para este Día Informativo, en conjunto con Radio Angol FM. Una camioneta con dos ocupantes cayó al puente Mayeco, al norte de Angol. El hecho ocurrió la tarde de este martes, camino al sector Butaco y producto de la emergencia, se activó una alarma del Cuerpo de Bomberos de la Comuna, la que consideró al Grupo Especializado de Rescate Subacuático. En primera instancia, la central de alarma despacha un llamado de carácter vehicular en el sector de Puente Mayeco. salía a Angol por el lado de Juan Pablo, ¿no es cierto? Al momento llega la primera unidad de acaso del carácter que el vehículo está en el interior del río, ¿no es cierto? Y procede a activar dos compañías, que son la primera y la cuarta compañía. Una Gersa y la otra Rescate Urbano. Para así minimizar los tiempos de respuesta y poder hacer una bufía en el caso que tuvimos que haberla hecho. Al pasar del tiempo, estas dos personas ocupantes del vehículo salieron por sus propios medios, con principio y termino obviamente por la temperatura del agua, siendo atendido por personal de bomberos, entregado a SAMU. Y obviamente después, verificando la empresa a la cual pertenece el vehículo, nos confirman que la tripulación de esta unidad serían dos tripulantes solamente. A lo cual, se procedió hacer una pequeña reunión con el personal para posteriormente hacer el retiro. Y el vehículo, por razones lógicas, que no tenemos la maquinaria correspondiente como para poder hacer el retiro, la empresa seguramente tendría que hacerse cargo de sacar el vehículo del caos del río. Comandante, ¿de qué altura más o menos cayó la camioneta del río? Pues estamos hablando aproximadamente unos 15, 20 metros. Aproximadamente unos 15, 20 metros, lo cual le sucedió daño de consideración. Favorablemente el personal que iba, la tripulación que iba en el vehículo, pudo salir sin ningún problema. Como le digo, solamente con principio y hipotermia, que es lo más lógico por la temperatura del agua. Y en otro ámbito de la noticia, este domingo 13 de junio se realizarán las votaciones de segunda vuelta para elegir a quién será el futuro gobernador regional. Es debido a esto que la gobernadora provincial se reunió este miércoles en una mesa de seguridad con las policías y militar para coordinar lo que será este proceso eleccionario de este próximo domingo. Sí, bueno, hoy día acabamos de terminar nuestro comité policial con representantes de los regimientos de Angol, Regimiento Úsar y Regimiento de Victoria, también, ¿cierto?, con el prefecto de Carabineros y representantes de la Policía de Investigaciones. ¿Para qué? Para poder organizar y planificar las acciones tendientes a realizar este día domingo 13, donde en nuestra región se va a desarrollar la segunda vuelta para gobernador regional. Señalarles y a la ciudadanía que este es un proceso eleccionario de máxima relevancia, sobre todo para nuestra región, donde recordemos que en el mes de mayo, el 15 y el 16, se acudió a votar, pero en esta elección no se logró en el cargo de gobernador regional una mayoría absoluta, por lo tanto, los dos candidatos que obtuvieron las más altas votaciones, ¿verdad?, tienen que someterse a una nueva votación este día domingo para poder elegir finalmente a quien, aunque sea por un voto, sea quien va a cumplir esta función. Esta es una función nueva dentro de nuestro país. Es por primera vez que vamos a tener esta figura y que va a ser, además, elegida por la ciudadanía. Al ser elegida por la ciudadanía y por la importancia que tiene en el ámbito de las funciones que va a cumplir, es que nosotros queremos hacer un llamado a la ciudadanía a participar. La participación en un proceso eleccionario, en un proceso democrático, es fundamental, porque entre más personas participen y que determinen quién va a ser la autoridad que los represente, va a significar, ¿verdad?, el apoyo que esta autoridad va a poder tener después para el cumplimiento de sus funciones. Hay algunas inquietudes aún en la ciudadanía en cuáles son las funciones que efectivamente va a cumplir, ¿verdad?, este gobernador regional. Y el gobernador regional es la persona que va a estar encargada, ¿verdad?, en primer lugar, de formular las políticas de desarrollo de la región, ya considerando evidentemente los planes locales y las características de cada una de las comunas. también va a estar encargado de someter dentro del consejo regional el presupuesto para la región y, por supuesto, también va a estar encargado de trabajar los planes de desarrollo comunal, ¿cierto?, los planes reguladores que muchas veces las comunas también durante tanto tiempo tienen pendiente. Hay un punto donde a veces también las personas están un poco confundidas en términos de lo que es la seguridad, ¿cierto?, pública y el orden. Esa función no va a estar radicada en el gobernador regional. Esa es una función que sí seguirá, ¿cierto?, estando a cargo de quién cumpla la función de delegado presidencial, ¿ya?, y en este caso dentro de las provincias de la figura, ¿cierto?, del delegado provincial, que va a ser el cambio de denominación, que en el caso de la gobernación de Mayeco le correspondería. Estas elecciones se van a desarrollar en todas las comunas. El proceso, las mesas van a estar disponibles desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Las personas, al igual que en el proceso anterior, deben acudir portando su cédula de identidad, ojalá aportar su lápiz pasta individual, no requieren de un permiso especial. Los vocales van a ser exactamente los mismos que estuvieron también en el proceso eleccionario anterior. Y nosotros como gobierno estamos, ¿verdad?, vamos a disponer también de movilización desde los sectores rurales, la que esperamos tener a contar de mañana en forma oficial para poder difundirla a través de la población. Estamos desplegados los 54 locales de votación que se van a materializar este día domingo, al igual que en la elección anterior. Tenemos una matriz operativa que va a ser casi la misma. Así que la gente, los ciudadanos pueden estar tranquilos para que puedan concurrir a ejercer su derecho de manera tranquila y segura. ¿El carabrero igual irá a tener algún plan B en caso de que se puedan producir algunas fuertes de ruta, que también hubieron la vez anterior? Efectivamente, siempre hay una contingencia que debemos estar planificados. Hay coordinaciones que nosotros como prefectura ya tenemos desplegadas y realizadas con personal de fuerzas especiales, como ustedes bien conocen, y con nuestro personal territorial. Así que por ese lado, y como ustedes bien conocen más o menos cómo funciona la prefectura de Mayeco, hay una coordinación permanente y estamos actuando, tratando de actuar un poquito antes, cuando se puede, de lo contrario estamos atentos a la contingencia. ¿También están trabajando con la Profectura de Control del Público? Así es. Tenemos una coordinación permanente con ellos en las actuaciones que realizamos, y especialmente en este tipo de servicios. Así que por ese lado hay que estar tranquilos, que el trabajo se está haciendo de esa manera. Decirles que estamos muy contentos de participar en este acto eleccionario, al igual que la vez anterior, el día de mañana jueves, nosotros empezamos ya el despliegue del contingente militar a los distintos locales de votación, y tenemos adoptadas todas las medidas y previsiones correspondientes para que este acto se desarrolle de la manera más fluida y segura para todos los votantes. ¿En la gran mayoría de la provincia de Mayeco, el Ejército está a cargo de los locales de votación? Así es. Nosotros tenemos la responsabilidad de la custodia interna de los locales de votación, y al igual que la vez pasada, queremos hacer un llamado a la población a que concurra a votar de forma segura, que también respete las medidas con respecto a la pandemia, que no podemos dejar de lado, y de esa forma poder desarrollar un acto eleccionario en las mejores condiciones. ¿Va a ser un solo día? Por lo tanto, ¿también eso se ha planificado de esa manera? Efectivamente, nosotros tenemos prevista la votación para el día domingo, y el día lunes empezamos ya a regresar a nuestro cuartel con la tarea cumplida, y ojalá en la mejor forma posible. El mes recién pasado se realizaron elecciones de la Central Unitaria de Trabajadores, en Mayeco, donde el nuevo presidente de la provincia es Anthony Lenz, con quien conversamos este miércoles, y se refirió a este nuevo desafío. Sí, la verdad que el día 26, 27 y 28 del mes de mayo, se generó la votación vía electrónica, que fue inédito a nivel de país, porque votaba en esta situación particular, era el voto universal, y lo hacía a través de los socios. Fue interesante, no hubo la participación que se esperaba, pero por lo menos quedamos en la distribución de cargos que se hizo esta semana. Quedamos cinco integrantes, contamos con una mujer en el grupo, contamos con tres dirigentes de la FEMPRUS, y dos dirigentes que son de la CONFEMUS, que son asistentes de educación. El equipo se formó y lo encontramos súper interesante, porque se ve un equipo heterogéneo, se ve un equipo con muchas ganas de trabajar, tenemos una vara muy alta, mirando desde el punto de vista de la ex dirigente Claudia Faría, que fue un pilar fundamental en la CUP Provincial Mayeco, y sentimos que en esta oportunidad nosotros tenemos que seguir en la misma línea de ella. Así que estamos muy gratos de hacerlo. En el caso suyo, el presidente, Carolina Luna, entiendo que está en la tesorería, y en manos de la gente de la salud quedó la Secretaría General. Exactamente, que era un cargo que yo tenía, ostentaba anteriormente, y como le digo, se ven, insisto, un equipo de tres varones, que nos acompañarán ahora en este proceso, desde cuatro años, y mucha disponibilidad, y se ven chicos como muy posicionados también. Vimos varios temas internos que tenemos que ir manejando, sobre todo lo que tiene que ver con las autoridades, presentarnos, hacer todo un recorrido, y estamos dispuestos a trabajar tanto en el sector público como en el sector privado. Ustedes son los representantes de los trabajadores ante la comunidad. Exactamente, entonces, bueno, uno entiende en esto de que los trabajadores nos van a hacer llegar muchos requerimientos, entendemos así, así que estamos dispuestos a atenderlos, a recibirlos el equipo completo, y la distribución va a ser que si no podemos ir todos, vamos a ir los que tengamos que ir, así que, no, fascinados y contentísimos en este proceso, porque es un proceso nuevo también, pero, ¿qué más? Es representación de los trabajadores, así que, muy fortalecido en ese sentido. Después de tres temporadas de Claudia Faría, a nivel de la presidenta de la CUT, ahora va un hombre a la presidencia. Sí, la verdad que hay que ser súper honesto en esto, yo no gané las elecciones, yo salí segundo, pero ganó mi compañera, porque ella fue la que sentíamos claro, pero se hizo una distribución y quedó grato en ese aspecto. Ahora, lo que tú dices de la Claudia Faría, por supuesto que sí, pero no hay que desconocer tampoco que la presidenta no se presentó al cargo de la provincial, pero sí quedó en la directiva nacional. Entonces, también es un plus adicional que tenemos ahí, como un nexo importante en la CUT nacional, o sea, ella es parte del consejo directivo, así que, no, contentísimo. ¿Un aliado del consejo también para los trabajadores? ¿Que Claudia Faría está en el consejo? Sí, por supuesto, mira, interesante también, esperemos, esperemos que, bueno, nosotros vamos a tener que en algún minuto presentarnos ante las autoridades comunales, ante ellos también, pero tú lo has dicho, un aliado especial ahí, así que, no, contento por los dos lados. Definitivamente no habrá retorno a clases para los alumnos este primer semestre, así lo dio a conocer el jefe del Departamento de Educación Municipal, quien señaló ahora de noticias que de igual forma se encuentran preparando para un eventual regreso a clases en el segundo semestre con equipamiento para unas clases híbridas. Bueno, a todas luces, de acuerdo a cómo está el comportamiento de la pandemia y nuestra sociedad en general, es muy difícil que tengamos clases presenciales. Yo ya estoy pensando que en un segundo semestre podríamos llegar a tener unas clases parcialmente presenciales, lo que serían las clases híbridas, los establecimientos educacionales. De hecho, nuestros establecimientos ya están preparados, hay una gran inversión por parte de cada uno de nuestros establecimientos y acompañado del Departamento de Educación. Y podemos decir que no me cae duda de que los niños en algún momento van a estar presenciales, no todos por supuesto, sino que un porcentaje estudiante estarán presenciales y el resto estará en forma virtual. ¿Unos 10, 15 o 20 estudiantes por sala quizás? Sí, nosotros pensamos que de un universo de 35 estudiantes promedio vamos a tener 11 o 12 estudiantes en sala y el resto en clases. En la semana siguiente vendrán los otros 11 y en la semana siguiente el resto. Por lo tanto, todos van a pasar una semana al menos en forma presencial. ¿Durante un mes? Durante el mes, claro. Y entendemos que los aprendizajes no son los mismos, por supuesto. De que hay una disminución en el proceso de aprendizaje también, también. Pero también hay que ser muy conscientes de que el profesionalismo de nuestro docente, el compromiso de nuestro docente, esto se va a recuperar en la medida de que los estudiantes puedan asistir y que de alguna manera también los profesores puedan tener la oportunidad de ir desarrollando las clases, entendiendo que no vamos a poder completar el 100% de las clases, pero a lo menos en algo vamos a avanzar. Lo principal aquí es cuidar la salud de nuestros docentes, nuestros asistentes de la educación, de nuestros estudiantes y las familias. Entonces, se podrá perder por un lado, pero se gana por otro. Ahora, ¿todo también en el marco de un protocolo en caso de un caso positivo de COVID, por ejemplo, si es que vuelven las clases o parte de las clases semipresenciales? Sí, indudablemente que hay que hacer todo lo que es la parte de los protocolos de sanitización y los protocolos para poder cuidar a nuestros estudiantes, pero también cuidar a nuestros docentes, que en el fondo esa es nuestra preocupación. Pensando que la vacunación hoy día nos dice que cerca de 10 millones de personas han sido vacunadas con la primera dosis, y que un poco más de 5 millones de personas han sido vacunadas con la segunda dosis. Por lo tanto, esto va avanzando y esto va a ser un proceso que de alguna manera de aquí a octubre deberíamos estar un poquito más estable, esperando que el comportamiento de la pandemia también sea controlado por parte de nuestras autoridades. ¿La gran mayoría de los profesores, asistentes de la educación, están vacunados? La gran mayoría está vacunado con la primera y segunda dosis, y eso nos da cierta tranquilidad que podamos nosotros tener a futuros clases presenciales, pero nunca antes de septiembre-octubre, con algunos estudiantes, vuelvo a repetir, no con todos. Con esa información finalizamos la entrega informativa que hemos preparado para el día de hoy. Recordarles que todas estas informaciones ya están disponibles en nuestro canal en YouTube, Canal 5 Angol, suscríbase. Eso es todo por el momento, hasta mañana. Canal 5, el canal de televisión de Angol presentó Hora de Noticias, las informaciones en las voces de sus protagonistas. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, calidad y precios bajos todos los días, Lipi Gas, más cerca. Canal 5, buscamos la noticia y la informamos.